¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un abrazo, mil bendiciones, que Dios y la Virgen me los ilumine. Bastante preocupados, señoras, señores, por lo que ha pasado en Huancayo. Ya se levantó el pueblo de Huancayo, un pueblo que apoyó mucho al gobierno, porque es la mata, la sede, el nacimiento de la gente que está en el gobierno, la mayoría. Pero ha sido una decepción, prácticamente el país se siente burlado, fastidiado. No les miento que un pedacito de pollo, chiquito nada más, que a veces uno compra, ocho soles. Yo lo compro, pero hay personas económicamente que no tienen, y no están comiendo más que, ¿qué les digo? Verduras, un poquito de huevo revuelto, lo que consigan, gente que se gana día a día. Esa gente ya no tiene que comer, mientras que otros se han llenado la panza, se siguen engordando, están en el gobierno, han repartido sobrinos y todo eso. Tenemos ministros que dan vergüenza. Miren, el ministro de Salud desgració todito, desgració todita la situación. ¿Qué se hace? Tenemos ministros golpeadores, tenemos ministros denunciados por asesinato, tenemos ministros por narcotráfico, tenemos ministros... ¿Cuánto hemos visto una cantidad de ministros así? El que está, una manzana que es verde y está rodeada de tanta manzana podrida, es porque también tiene que tener algo de podrido. Cuidado entonces, lo que pasó en Huancayo puede pasar aquí en Lima, sí, y la gente ya está desesperada, porque ahora sí no hay solución, y encima este gobierno se burla de los que están en problemas. Este paro de transportistas, en vez de dar soluciones, se está paseando el señor Castillo, porque no lo puedo llamar presidente. Así que, bueno, yo apoyo a mi pueblo y el pueblo unido jamás será vencido. Yo lo voy a apoyar siempre, 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 en las buenas y en las malas. Bueno, pues ya ni modo, vamos a seguir adelante. Somos peruanos siempre unidos. Vamos, ahora sí. Un besito para toda mi gente que me quiere mucho, y gracias por todos los saludos de Cuba, de Venezuela, de Chile, de Bolivia, de mi pueblo, amo mucho a Cajamarca, Arequipa, a todo a Chiclayo, que es la patadita de Amatista, el que le vio el nacimiento a Amatista. Así que, mil bendiciones para ustedes. Vamos rápidamente con los amigos de Sagitario. Sagitario sale con la carta de la plenitud. Esta carta de la plenitud siempre marca claramente que una situación muy buena que viene en camino con mucho florecimiento. Hoy día se desata algo que te va a dar mucha felicidad. Esta carta, cuando aparece, quiere decir que hay mucha gente interesada en ti, en hablar contigo o en reunirse sobre algunos temas. De repente, algo de política, economía, empresarios, algo se mueve, algo huele bien, pero tu cansancio de salud me preocupa un poco, nativo de Sagitario. Acá te veo estresada o estresado. Y el número siete marca que de aquí a siete días algo va a suceder que te pueda poner muy tenso. Recuerda que la maldad existe y depende de ti. Esa cabeza dura, mantenerla calmada. Hay una persona que te está fastidiando y tú sabes quién es. O alerta con esa persona, Sagitario, una carta más para Sagitario. Del último decanato, deja de llorar. Nada se arregla con llanto ni quejándose. Pon soluciones. Y si tienes hijos, tienes que ponerlas. Vamos con Capricornio, Capricornio, sale la carta del condicionamiento. Capricornio, has estado saliendo bien, pero mira, estás con las patas amarradas. ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿O con quién saliste? Pero bueno, la situación de Capricornio es así. La carta de la conclusión. Hay algo que ya necesita de tu atención. Y necesita, si son hijos, ya pon atención. Porque no toda la vida, Capricornio, y eso va para todos, van a ser jóvenes. Van a envejecer. Y su vejez no será nada buena. La única semilla buena son sus hijos. Las tres cartas me están marcando. Mira, mira cómo está Capricornio. Mira cómo están las ataduras. Mira esa culebra alrededor. Cuidado Capricornio. Hay enemigos muy fuertes. Vamos con Acuario. Acuario sale mentalizando a Dios. Sale más allá de la ilusión. Mentalizando la luz divina. Y sobre todo una fuente de energía que puede traerle pues un buen resultado del día de hoy. Un sábado 2 de abril que puede traer al menos una esperanza. Si hay algún familiar enfermo, un tema legal o judicial. Pareciera que van a llegar a una buena conciliación. Pero cuando sale acá la carta de la totalidad ya está marcando que vas a tener la ayuda de alguien muy importante que puede sacarte adelante en algún asunto. No sé si legal o también económico. Una más para Acuario. En la salud vas bien. Muchos Acuario el día de hoy van a viajar. Y veo que también levantan totalmente. Vamos con Pisces. Uy Pisces, esta persona que se te acerca el día de hoy es muy mayor. O es una persona corrompida con la oscuridad, con el diablo encima, con una maldad enorme. Y veo que Pisces le está dando cabida sobre todos los que nacieron en el primer y segundo decanato. Y mira, esta persona está rodeada de la oscuridad y vas a abrir una puerta donde no vas a poder salir. Es prácticamente, no sé si es alguien que está metido en drogas, alcohol, delincuencia total. Pero aquí, mira, te va a traer una suerte que después va a traer muchas desgracias. Mucho cuidado con el último decanato. El último decanato sí tiene una oportunidad de salvarse o de mejorar. Sale el trébol de cuatro hojas que indica que te juegues mucho a la suerte el día de hoy. No he dicho toda la quincena, he dicho jugarse a la suerte nada más. Tengan cuidado porque no todo lo que les ofrecen puede ser bueno. Fíjense bien quién firma Pisces y también a quién escuchas. El diablo te ofrece muchas cosas, pero tu final puede ser desastroso. ¿Listo? Un abrazo. Cuídense.